¿Qué onda? Hoy es lunes 30 de enero, ya se termina el primer mes del año, rapidísimo se nos fue este mes y así se va a ir el año pero bueno aquí estamos retomando las caminadas, tengo un compromiso de iniciar febrero el gimnasio y ya estoy viendo los horarios para ver en cuál voy a cuadrar, pero por lo pronto pues aquí venimos venimos ya casi llegando a subir al cerrito y vamos vamos a llegar, vamos a subir hasta donde nos dé a las 5 y media y de ahí ya bajamos otra vez para bajar por ventanas, por la playa, por lo pronto aquí vamos tentativamente el miércoles tenemos que iniciar ya en el gimnasio, esperemos, esperemos si puede cumplir no se cortó no se cortó no se si se vaya a alcanzar a ver no se cortó pero aquí, aquí ya quedó en mi dedo no hay una ballena ojalá lo que me miren, ahí está es todo el zoom que me alcanza pero ahí anda una ballena ojalá se alcanza, me alcanza a brincar o se vea bien Ahí se ve bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está entrando el airecito muy frío Quiere decir que va a seguir siendo frío Veía una nota De que supuestamente Hasta el mes de abril, mayo Va a estar frío Miren allá al fondo, qué bonito se ve Manzanillo es hermoso Por donde le vamos, ya lo hemos dicho muchas veces Muchas, muchas veces Desafortunadamente no se le ha dado La decisión que se crece Manzanillo tiene para crecer enormemente En muchas cuestiones Pero pues No se ve No se ve todavía Cómo definir, no se ve la forma Todavía en cómo le puedan hacer Pero bueno Eso de De copiar Este Programas Cuestiones No, no es Por ahí no es la ruta La ruta correcta es Hacer Si se quiere hacer algo Es hacerlo dentro No copiar Porque somos inexpertos Cuando copiamos somos inexpertos Y pues las cosas no se dan Pero bueno Miren Cuando le veamos Cuando le veamos Es un turismo Es zona federal Pero Somos aliados Somos de la 4T Si puede ser algo grande Por otro grupo Pero Esperemos Tengo fe Yo estoy seguro Que se va a hacer algo Pero bueno Por aquí está Miren Qué bonito Manzanillo Si Venimos Un ratito abajo Conectarnos Con la naturaleza Con el Todo Poderoso Y pues Vamos a seguir Ya tenemos El Perro Vamos a seguir La caminada Y seguir pensando Analizando Qué se puede hacer Por Manzanillo Hay mucho Hay mucho Por hacer Y es cuestión De que todos Nos conectemos Entre nosotros mismos Y saquemos adelante Y saquemos adelante Vamos a escuchar Éxitos Éxitos En Spotify Mexicanos Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Ya vamos Ya vamos de regreso Vamos a bajar por El canal de ventanas O el famoso Mirador de las estrellas Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Saludos a todos Algo de lo que También se puede hacer Por estos rumbos Es eso Andar en Bicicleta Se prestan La montaña Al ciclismo De montaña Algo que también Puede ser Explotado Turísticamente Pero repito Esperemos 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 De verdad Que ya se pongan Las pilas Porque hace falta Manzanillo Tiene Paisajes Tiene zona De montaña Aquí en el centro La zona alta Canoas Este Cerro del toro Colomus El naranjo Central Hay muchos Lugares Hay que poner Las pilas Se puede Créanme Que se puede Porque otros Lugares Lo hacen Porque se puede Solamente Es cuestión De Organizar 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 Y van a ver Que se puede Acá andamos En la zona Alta Del centro Histórico De Manzanillo Ventanas Donde era El famoso Ventanas Adventure Mucha gente Sube Este Para ir a la cruz Muy pocos Le damos Para acá Para ventanas Pero Hay que Hay que hacer ejercicio El cuerpo Lo merece Y la mente Se distrae De tantas cosas Que trae uno En la cabeza Venimos Escuchando Grupo Frontera Creo que Si se llama Así Andan pegando Muy fuerte Este grupito Vente Vente Que vuelvas Bueno Seguimos Fíjense que Mucho tiempo He venido Caminar Para acá Y nunca Había dado Cuenta De esta Crucecita Ya es Casi En el Camino Que se Desvía Hacia El mirador De ventanas O hacia La entrada De ventanas No lo había visto Miren Es la primera vez Bueno Ya venimos Aquí En el Tronque Nosotros Le damos Para allá El mirador De ventanas Un El mirador De ventanas Un erry Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.